Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney, visita bufete.com ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Hola, con la señorita Guzmán, por favor. Sí, soy yo. Señora Guzmán, ¿cómo está? Le habla el profesor de matemática de su hija, el señor López. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. La razón por qué la estoy llamando es que tengo un problema con su hija. ¿Cuál será? El problema con su hija es que, a pesar que se la pasa hablando en clase, tengo otro problema que de verdad que es muy en serio y necesito resolverlo. Ok. El nombre de su hija. Alexa. La razón por qué la estoy llamando es que tengo un asistente personal en la clase que se llama Alexa. Le explico. Es un aparato que yo digo, Alexa, llama al principal y rápido llega al principal. Alexa, ordename lunch y me ordena el lunch. Entonces, constantemente tengo que llamarle la atención a su hija. Alexa, ¿por qué está hablando demasiado? Alexa, cállese la boca. Alexa, bote el chicle. Alexa. ¿Pero cómo es eso? Bueno, yo no sé cómo crió su hija o su hija se está haciendo pasar. ¿Cómo voy a decir eso? Si mi hija es súper responsable y se porta súper bien. Bueno, entonces ella es una mojigata a la que le decimos mojigata. ¿Cómo estás diciendo que a mi hijo se volvió loco? Señora, cálmese. Su hija se comporta como un animal en la clase. ¿Pero qué es eso? Usted es un desgraciado. ¿Y por qué desgraciado yo? ¿Desgraciada su hija? ¿Cómo voy a decir eso a mi hijo? Usted está volviendo loco, de verdad. Yo creo que voy a decir eso a la escuela. Señora, a mí no me importa si venga a la escuela o no. No, no, no. La razón... ¿Cómo va a tratar a mi hija así? Señora, déjeme hablar, por favor. No, está loco. Señora, entonces la vamos a votar de la clase, porque de verdad no puedo tener una niña que yo le tengo que llamar la atención constantemente. Alexa, cállate la boca. No, no, no. Alexa, va afuera. Usted no puede estar hablando de mi hija. La equivocada es usted. No, 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 no. Yo voy a ir a hablar con el principal y si la tengo que sacar de esa pedazo de escuela, la escuela la saco. Alexa, por favor, consígame a un oculista para que le chequee a la vista a la madre a esta chaval. ¿Cómo va a decir un oculista? ¿Usted está loco? Porque usted está ciega. Falta el respeto a su hija, que constantemente le tengo que decir, Alexa, Alexa, me tiene loco ya. No, 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 no. De verdad, yo no estoy entendiendo. Usted tiene que estar hablando de alguien diferente. Alexa, cállale la boca a esta mujer, por favor. No, no estoy peligrosa. ¿Usted ya me va a callar la boca a mí si soy su mamá? ¿Usted está loco? Alexa, llama a Inmigración para deportar a esta mujer y su cotorra de hija. No, 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 váyanse para la mierda de todos, el c*** de su madre. Entonces pueden ir para el... ¿Cómo es eso? ¿Tú estás hablando desde el aparato ese de Alexa? Alexa, por favor, ponme a Enrique Santos. Sí. Para dejarle saber al inútil esta que es una broma. De verdad, que ustedes son lo máximo. ¡Bravo! C*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. La mezcla a fuego con DJ Extreme por tu 94.9, número uno para el hits de hoy. Buenos días, feliz viernes. Son las 6 con 42 minutos. Extreme, ¿qué nos tienes, macho? Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Un poquito de Karol G, también música de Ozuna, on the way, Bad Bunny. Y, por supuesto, J Balvin, ¿eh? Lo amo, ¿eh? Ya comiamos mucho Big Mac con el J Balvin mío anoche. La verdad que sí. Qué rico. It was amazing. It was very, very nice. Ahora el pelo te empieza a crecer hoy de diferentes colores. Turo 24.9, número uno para este hoy. Uf, te clavaron un ticket. No lo paguen si llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Good morning, familia. Son las 6 con 52 minutos. La mezcla a fuego con DJ Extreme por tu 94.9, número uno para hits de hoy. ¿Es va a llorar hoy, Gina? Solamente un 30% de posibilidades. ¡No quiero! De lluvia. No quiero, quiero, quiero playa y arena, quiero piscina. Ay, sí, ojalá que fuera así de tronar los dedos. Aprovecha. Cuando veas el rayo del sol, mira, te encueras rápido, te saltas a la piscina. Tranquila, le voy a mandar un texto ahora mismo a Papá Dios para que no fastidie este fin de semana. Y que no llueva, y que no llueva, tanto si fuera tan... Oye, chico, no fastidie, chico. Oye, al menos 6 escuelas del condado Miami-Tier han sido confirmadas por el sindicato de maestros con casos positivos de coronavirus. Ay, esta información se supo ayer por la noche y los padres están muy preocupados, los maestros también, por estos 12 estudiantes contagiados. Uno de ellos en una escuela pública, otra en una charter. Lo que sí es que ya se está organizando el condado para tener una página de internet en donde se sepa cuántos casos hay en cada escuela. Y yo creo que eso va a impedir que algunos niños regresen a Broward, que precisamente comienzan hoy muchos de ellos la escuela en el condado Broward. Yo creo que eso, lo mínimo que se merece saber los padres en qué escuela hay mucha infección para que ellos tengan la opción, si es que quieren dejar sus hijos, you know, por un periodo, un par de semanas, hasta que las cosas no se tranquilicen. Y no tengan que enviar sus hijos a esta escuela donde hay altos niveles de infecciones. Por otro lado, el condado Miami-Tier también lanzó una segunda ronda de ayuda para los inquilinos que podrá solicitarse hasta el 16 de octubre. O sea, hasta la semana que viene. Su atención, if you're paying rent in Dade County and you're struggling, si la estás pasando mal y necesitas ayuda, los solicitantes que cumplan los requisitos van a recibir una cantidad equivalente a los meses de alquiler que tienen atrasados. Para un máximo de tres meses, right? Que viene siendo que como unos ellos lo calculan en cinco mil dólares, Gina. Así es, cinco mil dólares. Y bueno, si le gustan los cinnamon rolls, ya puede ir a Knowsberry Farm, Knowsberry Farm, y hacer la fila ahí interminable guardando la distancia social. En los Redlands, ¿qué pasa? Es que no se sabía debido a la pandemia si iban a abrir todos los años. Cuando suena Daddy Yankee. Que la que hay, mi gente, les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Yeah. iHeart Radio Fiesta Latina, así sonó Nicky Jam anoche cantando Perdón. Recuerda que lo puedes ver a través de Hulu hasta el 15 de octubre. iHeart Radio Fiesta Latina celebrando el mes de la herencia hispana. Don't miss it. On Hulu until October 15th. Ok, atención. Los detectives callejeros, los tarotistas, la gente que ve en el futuro, la gente que puede escuchar bien las voces o en los ojos, también cuando se ve el nerviosismo de la gente, dicen que supuestamente cuando una persona miente, los ojos de ellos van hacia la izquierda. No sé, ¿cuál es tu teoría cuando una persona está mintiendo? ¿Cómo sabes específicamente cuando una persona te está siendo infiel? El 844, y es Enrique, 844-937-3674. Ahí está Rosa. Good morning, Rosa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, ¿te la han pegado? I mean, I think she's the cheater. Why? Ok. Y también lo has pegado. Y también lo has pegado. Te la han pegado y tú también has pegado. Bueno, eres humana. These things happen. Oh, ¿ahí estás humana? We're only human of flesh and blood. Mira, este, yo tuve una relación, cinco años. Y este, esta persona, de momento, su opinión estaba muy voluble. Por todo explotaba. O sea, me lavé las manicas, una gota de agua en la taza del toilet. Ya pues, hace un problema, se iba, volvía dos, tres horas después. Perdóname, lo siento, no sé qué. Hasta que yo me di cuenta de que era lo que estaba pasando. Entonces, yo dije, bueno, ojo por ojo, diente por diente, pero yo lo hacía lo contrario. El día que yo salía y resolvió mis cositas por la calle, se llegaba amorosa, la cena lista, todo, un amor. Y él nunca se dio cuenta de que yo estaba haciéndole lo mismo a él. ¿Qué tiempo duró eso? Un año. ¿Estabas feliz? Hasta cierto punto, sí. Pero ya luego me di cuenta, yo misma me examiné y decía, no es sano que para yo sentirme deseada como mujer, para yo sentirme que valgo como persona, sentirme viva, yo tenga que estar haciendo esto. Muy buen punto. ¿Cuál fue el detonante, Rosa? ¿Qué fue lo que dijo? Cuando después llegó ese año, tú haciendo eso y él haciéndolo aquello, haciendo aquello, ¿qué fue lo que detonó eso y que despertó en tu mente, te despertó y te dijo, ya, Rosa, sal de esta relación? Mira, yo estaba en un motel con la persona con la que estaba saliendo. Qué rico. Y de momento estamos todos bien y le suena el celular y me dice, ay, me tengo que ir porque hay un partido de fútbol con los otros muchachos, con los amigos. Y yo estoy saliendo de mi casa, estoy siendo infiel. Y tú me vas a dejar a botar en un motel porque tiene... No way. Bueno, dejó una cancha por otra. Te dejó en el jacuzzi con burbujas. Y la persona que tengo en mi casa no me valora este menos, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Bien. Y es cuestión de saber el valor de uno, tanto los hombres como las mujeres, pero primordialmente las mujeres. Yo no puedo estar así, se terminó. Se terminó todo. Good for you. I'm proud of you. Good job, Rosa. ¿Y estás contenta ahora? De maravilla. Ay, qué bueno. Empatada, casada. Ahora soy selectiva, no estoy solterada, soy selectiva. Ahora yo decido con quién estoy y dónde yo creo que merezco estar. No tengo a nadie que me diga cómo yo me debo sentir y cómo yo debo verme a mí mismo. ¿Pero vuelves a confiar en otro hombre? No. Ay, ¿por qué no? Sí. No, no, yo quiero saber el motel. Mira Gina. Dale un up rating al motel a ver si estaban buenos. ¿De a cuál ibas? Después le pasa a Harold por IG en su DM. Harold Radio. Les pasa la información de los moteles que siempre está buscando especiales él. Hay muchas mujeres que después de estas experiencias, Rosa, terminan teniendo una atracción con una amistad, ¿no? Más cercana con una mujer y después incluso hasta una se fue Rosa. Anda, ella no quiere, ya sabía. Exacto, ya sabía por dónde ibas. Estaba llegando a la pregunta lesbiana. Sí, sí, creo que ella es todo sobre eso. No, no, pero especialmente las mujeres abusadas, las que físicamente son abusadas. Algunas de ellas terminan en relaciones lésbicas, ¿no? O con otra mujer a veces porque encuentran el cariño. El cariño, la ternura. La ternura y la protección. Ella no confía en un hombre, lo dijo ella. Les voy a decir cuál yo creo que es una clave de saber que tu pareja te está engañando. Y es que cambian el estilo de música que han oído por mucho tiempo. De repente, yes, señores y señoras, por favor, pongan la oreja bien parada. Si usted se sube otra vez al carro de su marido y empieza a ver que tiene una selección de música diferente, tal vez de otro país, un ritmo que hace mucho no tocaba, canciones románticas. O algo que nunca te dedicó o bailó contigo. Bien, punto. No, 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 eso es BS. No, 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 señor. Yo nunca he visto que la música es algo que tú hiciste o algo que tú fuiste, pero yo diría que si él comience a trabajar ahora, todo el momento, porque quiere estar en forma. Ok, eso es otro. Es una razón, pero la música, ¿verdad? Y lo acabo de ver en un documental. El detective le pregunta, el detective le pregunta claramente, ¿Tú no estabas así de fortachón? Sí, Gina, eso lo viste en el... Family Next Door. The Family Next Door. Chris Watts. Chris Watts. Pablo, buenos días. Sí, sí. No, te lo digo que sí. ¿En serio? ¿Estaba escuchando? Sí. ¿Qué estaba escuchando? Bueno, Alejandro Fernández, y de repente empezó a escuchar a Bad Bunny, y tú dijiste, este, me está haciendo un fiel con una más joven. Estaba, cambió totalmente de música a rock en español, y yo, ¡Ah, caramba! Ah, you must have been hearing that maná. ¡Ah, no me digas que no! Vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo vamos? Vamos al motel, vamos al motel. De la esquina. Pablo, ¿estás ahí, buddy? Ahí está, Pablo. Buenos días. Sí, buenos días para ustedes. Muy bien. Señales de que te están siendo infiel, Pablo. Yo he tenido... Las que me han puesto a los que han sido mujeres profesionales. Han ido a la universidad para eso. ¡Uh! Gracias a Dios. No, yo digo una cosa, muchachos. Uno de los síntomas más palpables de la persona infiel es el celular. ¿Por qué el celular? El celular se esconde en todas las redes sociales. Y cuando la persona comienza... Por ejemplo, yo soy casado. Y la persona que le tiene clave, password al teléfono, algo esconde. ¡Ay, no! A los que le tenga password y la pareja conozca. Porque ahí, cuando usted se queda dormido, normalmente nos pasa más a los hombres que a las mujeres. Tenemos un sueño mucho más pesado. ¿Qué pasa? Las mujeres son las que cuando se despiertan a medianoche... Pueden ver, pero cuando la pareja tiene clave, el password, créamelo, que eso es uno de los síntomas en excepción. Hay personas que tienen password en el teléfono y la pareja sabe el password. Pero cuando la persona no sabe el password y el teléfono se lo llevan hasta el baño, siempre hay algo. En mi opinión personal, a lo mejor no será así, pero es la opinión que yo tengo. El teléfono es una de las claves palpables para un... Acabas de fastidiar el fin de semana a todo el mundo que va al baño con el celular. No, es que es verdad. Incluyendo a Enrique. Yo le hago una pregunta a usted. No sé si usted es casado o no, pero si usted... Casi. ...entra el teléfono al baño, dura 30, 40 minutos. Usted es una persona que tiene pareja y siempre lo entra. Ah, no sé que escuche música. Yo entiendo muchas cosas porque no necesitaría que todo el que lo haga es infiel. Todos los síntomas, Enrique. En el toilet es que yo contesto mis correos electrónicos, leo mis DMs, subo fotos, escucho música. Es como la oficina. Ahora poco, tú duras mucho tiempo en el trono. ¿Tiene password al teléfono tuyo, Enrique? ¿El qué? ¿Tiene password? ¿Tiene password al teléfono? Sí, tengo password, ¿cómo no? Pero mi pareja conoce el password también. Ok, por eso dice la aclaración. A veces hay que estar aquí que tiene password, pero la pareja está muy bien. Entonces, ustedes... Pero el teléfono es porque la mayoría de las personas se están diciendo infieles porque hay donde le encuentran muchas cosas. Ya, pero pues ya, Pablo, vamos a dejar la conversación ahí porque nos va a fastidiar el fin de semana a muchos de nosotros. ¡Bien, Pablo! ¡Bien! Ya, déjala hablar. Mentira, un abrazo, Pablo. Muchas gracias, buen punto. Puedes seguir la conversación en las redes sociales. Enrique Santos, vámonos con la clavada telefónica que es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Good morning. ¡Bravo! ¡Cajate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Sí, estoy llamando a Driving School. ¿Estás de Driving School? Sí. Ah, ¿quién habla? No, porque me dicen Spanish, rich, no sé qué es eso. Ah, no, porque como dice, estamos llamando de parte del Estado con unas nuevas regulaciones que tenemos para todos los Driving School del Estado. Perdón. ¿Tiene usted dos minutos? Sí. Perfecto. ¿Usted sigue operando? Sí, usted es dueño del Driving School, ¿no? ¿Marisol? Sí, ¿qué pasó? No, todo bien. Bajo control. Tenemos unas nuevas reglas que entran en vigor la semana que viene para todos los Driving Schools del Estado. Oh. Sí, no te digo. A ver, ok. Primero y antes que todo, es toser o estornudar dentro del vehículo. Si usted va a toser o va a estornudar en el vehículo, es importante que no cierre los ojos. No puede cerrar los ojos cuando vaya a estornudar o toser. ¿Cuál es la vida que va a cerrar los ojos? Mira, yo estoy con una alumna. ¿Cómo vamos a cerrar los ojos? Excelente. Eso es lo que me gusta hacer las respuestas que estábamos buscando. También hace falta instalar una especie de cortina que pueda crear una barrera entre usted y su pasajero o estudiante. Puede ser una cortina. No, pues mira, que nosotros lo que vamos a... Estamos estudiando para poner un acrílico. Bueno, acrílico también funciona. Muy bien, el acrílico funciona. Si no tiene el dinero para el acrílico, simplemente puede usted ir a Walmart y usted se compra una cortina plástica de baño preferible que no tengan los muñequitos o que no tengan los prints de pescado ni nada de eso, florecita, que sea transparente porque obviamente es importante poder ver a 360 grados a su alrededor, ¿correcto? ¿Pero quién es usted? ¿De dónde usted llama? Del Estado. Mi nombre es Gilberto. Los zapatos, pedimos que use zapatos. Usted siempre cuando conduce se conduce con zapatos y no con chancletas, ¿correcto? Muy bien. Esos zapatos nos hace falta asegurar que no... o sea, que estén hecho aquí en USA, en USA, que no sean made in China. Ay, por favor, mire, dejen el que la... Yo tengo... Mira, la alumna te está oyendo. Saludos para su alumna. Saludos para su alumna que se concentre. ¿Quién está manejando ahora? ¿Su alumna o usted? No, mi alumna. Excelente. ¿Cómo se llama ella para felicitarla? Liz B. ¿Cómo? Liz B. Liz B. Liz B. Liz B. ¿Cómo está usted? Mi nombre es Gilberto. Estamos llamando del Estado. Felicidades. Le digo que... Le quiero... Muy bien, usted está tomando clases con una... con una maestra muy calificada como la tienen aquí en la lista del top... el top 10 del Estado. Así que muchas felicidades. Su instructora, vamos a aprovechar este momento, ¿su instructora ha tocido o ha estornudado mientras que usted está conduciendo con ella? No. Ok. Si va a estornudar o a toser, asegúrese de que no vaya a cerrar los ojos. Es importante. ¿Está usando zapatos? ¿Usted y su instructora están usando zapatos? No pueden ser chancletas. ¿Sapatos cerrados? Sí. ¿Sapatos cerrados y no son hechos en la china, correcto? ¡Oh, God! No. Muy bien. ¡Ay, por favor, mira! Es importante en estos momentos... ¿Tienen el aire acondicionado puesto? ¡Claro! No, 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 no. Quiten eso inmediatamente. Es importante que usted ponga en su vehículo de su vehículo la calefacción dentro del automóvil a 85 grados, más de 85 grados. No, 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 no. Mira, por favor, yo estoy trabajando, es en el lío, que usted, yo no sé, dice Spanrich el teléfono, no sé qué es eso, y me sale uno, 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 pero ya, pero yo no sé. Porque la estamos llamando del gobierno, señora, la estamos llamando del gobierno. La calefacción en su vehículo tiene que estar encendido ya que algunas personas piensan que el calor mata el virus. Entonces, no puede usar el aire acondicionado dentro del carro. Eso está dicho por el doctor Fugio, pero el mundo que nada, tiene un calor matecido como le va a poner la calefacción a esta niña. Excelente, entonces vamos a hacer lo siguiente, es importante que usted ponga en su radio a Enrique Santos, tiene que sintonizar a Enrique Santos para asegurarse de... Ay, Dios mío, y yo comiendo basura, yo decía, del gobierno, eso me gusta, ok, las dejo para que se puedan concentrar, Marisol, te quiero, besitos, y para tu alumna que todo le salga bien, ya tú sabes que bajo estrés ella puede manejar muy bien, las quiero los dos. Ay, mira, yo estoy hasta temblando también. Ay, Dios mío, Raúl. Acá, que de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. La mezcla fuego con DJ Xtreme por turno 24.9, número uno para hits de hoy, aunque Gina está en el baño, está escuchando a través de la aplicación iHeart Radio y ella nos contó que descubrió que su ex esposo le fue infiel porque cambió el gusto de música, empezó a escuchar de repente Maná. Gina, esto es para recordar esos malos momentos. Ahí está. Oye, mi amor, esto es para ti. Turo 24.9, número uno para hits de hoy. ¡Ale, Gina! ¡Ahí está! Just walked in. Directo para ti. ¡Uh! Te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Dime que no, dime que no, Enrique. Me encanta. Bueno, y también, ¿dónde están los hombres que no tienen el virus? You got a vehicle. 7.49, 7.49 minutos, la mezcla a fuego con DJ Extreme por Turo 24.9, número uno para hits de hoy. Buenos días, 30% de las posibilidades de lluvia en el día de hoy. La llamada 4 se gana las entradas para que lleves el carro repleto. El fin de semana es todos los fines de semana. El Not So Spooky Drive-Thru Adventure Experience for Kids of All Ages. O puedes llenar el carro para meter toda la familia ahí y pasa por ahí. Es perfecto para toda la familia. Como no se puede hacer el trick-or-treat y hay mucha preocupación debido al COVID, es el Spook Not So Spooky Not So Spooky Drive-Thru Adventure Experience for Kids of All Ages at Tamiami Park los sábados y los domingos hasta el 31 de octubre, el día de Halloween. 844-YES-ENRIQUE la llamada número 4 se gana las entradas para que lleves el carro repleto de todos los chamacos para el Not So Spooky Drive-Thru Adventure Experience for Kids of All Ages at Tamiami Park. Looking for call number 4 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 Hay casos confirmados de COVID en las escuelas del Condado Miami-Dade. Gina. Mira, son dos en específico por ahora, es lo que dicen, pero podrían cada vez hacerse más. De hecho, ya es tanta la preocupación de los padres que están haciendo un website en donde cada escuela va a decir si están libres de COVID o si ha habido algún caso. Yo creo que los padres están en todo el derecho de saberlo. Este fin de semana, bueno, este día empiezan las clases en Broward, así que también podríamos ver algún, pues me imagino que alguna reacción de los padres de Broward de decir, ¿saben qué? Que se quede mi hijo en la casa mejor. Óyeme, qué bueno que el hombre que fue mordido este fin de semana en Miami, estos días en Miami Beach por el tiburón, el hombre estaba visitando de California, le dio una mordida en una pierna, está bien y salió caminando ayer del hospital, gracias a Dios. Son las 7.51 minutos, buenos días. Cuando suena Maluma, está pasando mi gente, es Maluma baby, y estoy con el número uno Enrique Santos, sabes que escuchas Enrique Santos, haz tu excepciones, solo entretenimiento y hits, Enrique Santos, por tu, 94.9 Color. Ya, chip out, mami. Aquí le mientes en tu soledad, colores, ya, tú sabes lo que yo hago por ti. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. La voz. Cate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Buenos días, Dollar Store. Sí, señorita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, mira, y ven acá, ahí tienen las bolsitas para poner los, tú sabes, las cositas, los artículos y eso que va, en vez de envolver, quiero las bolsitas. Bolsitas de empaque, los empaques. Sí, sí, ¿cuánto? Sí, sí, tenemos un dólar, señora. Ah, es señor, yo soy señor, yo soy un hombre. Un hombre, un macho, un macho. Sí, ok. Oye, ahí tienen los EPT test de eso, de prueba de embarazo. Sí, señor. ¿A cuánto están? ¿A cuánto están? A dólar. ¿Qué más quiere saber, señor, que estoy ocupado ahorita? Pero, señora, yo quiero saber el precio de lo que voy a comprar, porque si voy a pagar o quiero ir por gusto de gastar la gasolina, quiero asegurarme, número uno, que están vendiendo los artículos que a mí me hacen falta porque voy de compras. Señor, pero le estoy diciendo todo cuesta un dólar. Usted me llamó, le dije dólar store. Mejor voy a otro lugar. señor. Mejor voy a otro lugar. Chao, hasta luego. Buenos días, dólar store. Señora, ¿cuánto me vende cuatro pesetas? ¿Cuatro pesetas? Sí. ¿Un dólar? Señor, por favor, ya estoy trabajando, estoy ocupada, ¿quieres armar? Venga a la tienda o váyase a otra tienda. No, no, pero espérate, la soda de a dólar, ¿cuánto me la vende? La soda de a dólar, para dólar, ya le dije, todo cuesta un dólar. Hello, good morning, buenos días, dólar store. Buenos días, unos vasitos, ¿tendrá unos vasitos blancos para fiestas? Sí, señorita, claro que sí. Señorita, sería tan amable de decirme cuánto cuestan. Un dólar, señorita. ¿Y tiene las servilletas que van con los vasitos para fiestas? Claro que sí. ¿Cuánto cuestan? ¿Qué más quieres saber? El precio, muy importante. Un dólar, señora. Ay, qué bueno, qué alivio. Flores para adornar la fiesta, tendrá algunas flores de colores, globos. ¿Por qué nos viene a la tienda y chequea? Tenemos todo, yo estoy ocupadísima hoy, estamos recién en mercadería, todo cuesta un dólar, ya le dije. No es que... Será bienvenida a la tienda. Buenos días. Aló, si ustedes venden baterías. Sí, señor, vendemos baterías. Ajá, ¿y cuánto está el paquete de baterías? 2.99. Ah, pero tú ves, tú ves, yo acabo de llamar y usted me dijo que todo era un dólar, no todo es un dólar, si ahora me está diciendo que es 2.99 el paquete de baterías. Yo le dije, buenos días, dollar store, le dije. Pero entonces... Usted me preguntó, yo le estoy contestando el nombre de la tienda. Eso es false advertisement, no, porque yo llamé anteriormente, usted me dijo que todo, todo lo que usted vendía ahí era un dólar. No, señor, claro, vendemos todo, por lo general, todo a dólar, pero hay cositas más caritas, ¿me estábamos escuchando? Sí, no, usted dijo que todo en la tienda era un dólar, entonces usted me está mintiendo. Escúche, le estoy explicando, hay cositas que subió un dólar más, un dólar más, pero sí es un dollar store esto. Usted me va a vender una batería por un dólar. No, señor, no, señor. Sí, señora, sí, señora. Oye, muy buenos días, Mira, mírase a la puerta, aquí estoy entrando ahora mismo para comprar ahora mismo la batería, por un dólar, porque esa batería me hace falta para ponérmela en la radio para escuchar Enrique Santos. Es una broma telefónica. Buenos días, señor, bye. Bye, saludos para toda la gente del dólar. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! 8.40 minutos, la mezcla a fuego con DJ Xtreme por tu 1-24-9, número uno para hits de hoy. I feel like I'm in an aerobics class. What are we listening to, Xtreme? How about some reel-to-reel? I like to move and move it. Oh, yeah. I like to move and move it. Pero guarachao, guarachao, guarachao. Guarachao. Súbelo. Happy Friday. Yo, Miami, I'm 305, Alex Hanna, aquí para servirle. Miami, Hialeah, Dorao, Kendo, La Saguesera, Miami Beach, Alex Hanna, tickets, DUI, caso criminal, Alex Hanna. Miami, llámame a mí. Turo 24-9, buenos días. Número uno para hits de hoy, son las 8.51 minutos, la mezcla fuego con DJ Xtreme. Oye, la llamada número 4, ahora mismo al 844, Yes, Enrique, se gana el certificado de 100 dólares para disfrutar Cuban Cuisine de Cuba Cabana en City Place Doral. That's right. 844, Yes, Enrique, la llamada número 4, se gana el certificado de 100 dólares para disfrutar Cuban Cuisine de Cuba Cabana en City Place Doral. 844, Yes, Enrique Gina, 30% las posibilidades de lluvia today. Y va a estar calientito, 85 la máxima, la mínima está en 80. Y déjate cuento que agarraron un pitón enorme, Enrique, enorme. Se pueden imaginar una serpiente de estas gordas y largas de 18 pies. Diablo. 18 pies y 9 pulgadas de ancho. De grueso. De grueso. Esto lo agarraron en los Everglades y tú sabes que ellos rompen récords y hacen todas unas competencias para saber quién agarra la más grande. Pero bueno, ya sabemos que... Bueno, en este caso siempre la más... Normalmente la más grande es la mejor. En este caso no es el... La más grande es la más peligrosa, además, y la que más daño está causando en los Everglades. Los Everglades. Así es. Jaro, tú estás más atento con este tipo de cosas. Esta es la época donde le están pagando a la gente para ir a matar a estos pitones que están haciendo daño. Siempre hay esto. Tú simplemente tienes que llamar al sitio. ¡Enrique! Diviértete escuchando las clavadas telefónicas de Enrique Santos. En radio app por solo entretenimiento y hits. Enrique Santos por tu 94.9 ¿Qué energía más increíble? Pero no olvides que el negrito de Oclaro ya está en la calle. Gracias a mi ente de IHAR a todos mis latinos presentes. Dios me los bendiga siempre. ¿Cómo dice? Aunque no pueda tengo la curiosidad soy tu bandolero. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado visita bufete.com Esto es una llamada automatizada del distrito escolar. Su hijo ha sido identificado como un estudiante problemático. Usted debe de vacunar su hijo contra la rabia y presentar la prueba. Marque el 1 si usted es el padre. Después del tono digital por favor diga ¿cuántos hijos tiene usted en el distrito escolar? Un hijo. Un hijo. Tengo un hijo. Para monitorear la actividad en la escuela a su hijo se le aplicará un grillete en el tobillo para monitorearlo. En casos severos la función de electroshock también se va a utilizar. De esta forma los maestros podrán rectificar el comportamiento de su hijo con pequeños corrientazos. ¿De qué hablan ustedes? ¿Yo quiero hablar con alguien? ¿Hello? ¿Puede alguien a hablar con alguien? Si usted quiere hablar con alguien para aplicar el grillete inmediatamente marque el 1. No, yo quiero hablar con alguien no quiero que me hagan nada en el hijo con mi hijo. Marque el 2. ¿Hello? Usted ha indicado que necesita 222 grilletes para confirmar Marque el 1. Si esto es incorrecto Marque el 3. ¿Qué hablan de una operadora? Operadora. Operator. Para hablar con una operadora Marque el 0 ahora. Esto es una llamada automatizada del distrito escolar. Su hijo ha sido identificado como un estudiante problemático. Usted debe de vacunar su hijo contra la rabia y presentar la prueba. Para vacunar Marque el 1 ahora. Ay Dios mío ¿La agasta otra vez? Marque el 2. Marque el 4. Cero. Marque el 0. Cero. 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 Soy bilingüe. Operator. Cero en inglés Cero en español. Ay Dios mío esa máquina de... Operadora. Si desea hablar con una operadora Marque el 0. Ya marqué el 0. Si quiere hablar con un operator Marque... Marque... Mar... Si desea hablar con un operator Marque el 0. Operator. Después del toro digital por favor diga con qué tarjeta de crédito desea pagar. ¿Qué voy a pagar yo? Por las vacunas. ¿Es una computadora o me están oyendo ustedes ahí? Esto es una llamada automatizada. Ya yo sé de la escuela que va a haber que ir a la escuela con mi hijo. Correcto. Yo quiero hablar con alguien con una operadora. ¿Usted quiere hablar con una operadora? Sí, una operadora. ¿Para qué? Para hablar con ellos porque ustedes no saben lo que están haciendo ustedes. Mi hijo no va a hacer nada con mi hijo. Su hijo ha sido identificado como un estudiante problemático. de la pierna de la pierna esa pero quiero hablar con una operadora por favor. Pero quizás usted sea el problema. ¿Cómo que yo soy el problema? Por lo que van a hacer ustedes si no me ponen algo para la hora. Aquí te estoy hablando. ¿Usted es una operadora? Esto es una llamada automatizada del distrito escolar. Su hijo ha sido identificado como un estudiante problemático. Esto es una llamada automatizada del distrito escolar. Su hijo ha sido identificado como un estudiante problemático. ¿Usted desea hablar con una operadora? Apriete la raya. La raya del... ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! 9 con 44 minutos la mezcla a fuego a cargo de DJ Extreme por tu 94.9 número 1 para Hits de hoy. La llamada número 4 Right Now se gana un certificado de 100 dólares para disfrutar del mejor churrasco argentino en los Tanitos Restaurán de Kendal. Los Tanitos Restaurán en Kendal. ¿Quiere decir? Estamos celebrando el mes de la herencia hispana disfrutando nuestros restaurantes locales de buena comida latina. 844 Yes Enrique 844 937 3674 La llamada número 4 se gana el certificado de 100 dólares para disfrutar del mejor churrasco argentino en los Tanitos Restaurán de Kendal. Somos tú 94 9 número 1 para Hits de hoy La Mezcla Fuego con DJ Xtreme Buenas noches latino Yes This was last night iHeart Radio Fiesta Latina Osuna ¿Dónde están mis caritas inocentes? Dice así Ey 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 Vibing 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 Sigue, sigue, sigue Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Sando Entra